muy buenas que hay people estamos aquí en las de ganar y el vídeo de hoy lo que vamos a hacer voy a dignarme de una buena vez a usar el acero que tengo allí guardado y vamos que mejor forma no de darles una pequeña recomendación de tanto de qué hacer con ese acero no como básicamente qué hacer no en realidad me preguntaron si valía la pena crear los col los baúles no lo quería hacer baúles de tier 3 o nivel 3 decirles la verdad así como tal así como de que si vale la pena pues sí porque mientras más espacio tengan ustedes más cosas van a poder guardar obviamente no eso es más o menos es así como funciona aquí voy a terminar de guardar unas cosillas pero claro resulta que el tema es que no son nada económicos para subir entonces de pronto yo creo que más que nada eso también va a depender de cómo esté su situación económica por así decirlo de cómo estén vamos ustedes de acero no y si no tienen nada mejor si todo lo que más vale la pena o sea si tienen por ejemplo mochila si tienen dos o tres mochilas que ya se hicieron por si pierden una no y tal pues si no hay mucho más la verdad en que gastarlo como ven por lo menos a mí los cofres cada vez se me quedan más chicos no y no tengo la verdad espacio donde poner las cosas pueden ver voy a tener que sacar esto de aquí para poder seguir metiendo cuero acá y esto lo voy a meter aquí con las sogas ya tengo para crearme mi primer set entero de todas formas ya tengo sets que les he robado a los bots pero bueno cuando pueda craftear el set entero lo haremos e iremos a la zona o sea claro ahora como estamos acá demasiado farming no tenía muy poco cerebro no porque eso parecía estamos acá en pero farming no del evento este pues no uno no termina haciendo de estas esas otras cosas no estoy siendo la verdad a la zona nueva ni nada por el estilo que tenía que abordar agua así que bueno entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a tener esto aquí perfecto y voy a tomar un poquito y vamos a empezar a hacer los baúles sepan una cosa si ustedes son de los jugadores más viejos sepan que posiblemente pusieron estos cofres estos de tier 2 antes de que pusieran la restricción de 40 cofres o sea que suponiendo que ustedes tengan más de 40 cofres no les recomendaría yo levantar uno de estos cofres del suelo porque obviamente no lo van a poder poner entonces para vamos a extraer este acero para hacer un cofre de tier 3 que como pueden ver aquí nos pide dónde está debe estar por aquí baúl baúl nos pide claro un cofre de nivel 2 no entonces no sé la verdad si tendré 15 robles porque creo que no estoy yendo a farming a ver tengo tengo si tengo ya lo voy a quitar ya que estamos vamos a darle aquí a dividir lo que cualquiera la verdad ahí está si eran 30 y no sé yo siempre tengo aquí cofres como pueden ver tengo cofres aquí o que le voy robando a los bots o que los ponía ahí antes y no sabía que hacerlos no vamos a necesitar eso vamos a necesitar 20 no perdón 10 cintas no sé la verdad porque ese baúl lleva la cinta pero bueno 10 cintas vamos a necesitar 20 clavos y 10 placas de acero entonces vamos a buscar aquí unos 10 clavos perdón 20 clavos y 10 placas de acero y dividimos esto listo y ahora vamos a manufacturar esto vamos a aprenderlo no perfecto tenemos el baúl y tenemos 1 2 solamente me alcanzó para crear 2 pero bueno de a poco calculo yo que iremos creando más otra cosita otro dato interesante que deberían de tener en cuenta como les digo no levanten el cofre porque no lo van a poder mover entonces en el modo edición directamente cuando nosotros seleccionemos el cofre lo que vamos a hacer es moverlo no levantarlo ahora la cuestión es no a ver este cofre lo voy a mover ahora mismo aquí porque no tengo la verdad otro lugar de ponerlo ahí y este cofre que lo voy a mover aquí porque porque quiero poner este en la esquina este lo quiero poner acá entonces otra cosa que tienen que tener en cuenta hoy el cofre mucho más alto es mucho más chulo es que si tienen un cofre pintado sinceramente vamos no es que no puedo levantarlo la verdad podría probar con un cofre normal no 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 es una cosa que vamos lo que me siguen no hace tiempo sabrán que es una cosa que me pongo a grabar un vídeo de las de ahí y que el gato se me quiere escapar vamos a corroborar con un cofre chiquito si total no perdemos nada porque me ha pasado y no sé si seguirá pasando de que cada vez que cada vez que levantaba un cofre del suelo y me lo ponía en el inventario para moverlo de lugar o algo puta era madera no eran soas y ser eso normal el cofre se despintaba no y tú dices por qué no porque se me despinta el cofre pero bueno cuestión que perdemos la pintura entonces ahora lo que vamos a hacer directamente es craftear uno de los chiquitos pintarlo y corroborar no si se pierde o no se pierde estos cofres chiquitos podemos montarlos en cualquier sitio así que directamente lo voy a revolver aquí bueno cualquier sitio es un decir ahí está perfecto vamos a revolver ahí no como quien no quiere la cosa vamos a pintar de azul que es de las que más pinturas tengo el cofre chico no se puede pintar en serio joder estamos en la mierda como que el cofre chico no se puede pintar bueno ya me lo dirán ustedes en los comentarios no voy a como les digo no puedo por más que quiera no puedo levantar un cofre del suelo porque eso me quitaría la posibilidad de volverlo a ponerlo entonces aquí lo que vamos a hacer es pintarlo de negro porque éste va a ser el cofre de los m16 no vamos se ve bastante chulo no como pueden ver baja miren todo este espacio vamos a quitar de aquí y todos estos pero antes de quitar eso vamos a joder es que odio estar en la mierda con el espacio y lo vamos a quitar en el orden en el que están porque están puestos en el orden de modificados a no modificados no hay perfecto y ahora si le damos a coger todo entonces tengo los modificados arriba no sé por manía no como les digo por manía porque soy bastante tiquismiquis con estas cosas bueno ahí perfecto metemos eso le damos aquí a pillar todo de nuevo y seguimos guardando y debo de tener unos más metidos aquí unos pocos unos pocos más no sé la verdad cuántos más entrarán creo que entraban 10 más así que no vamos a ver esos 10 claro lo que entraban eran 10 más entonces como les digo ya verán ustedes si les sale redituable gastar porque en realidad no hay otra cosa que sea muy funcional al día de hoy para gastar el acero no sé por tanto en paredes tal vez o en el banco del armero si es que todavía no lo tienen pero me parece que los cofres es una buena opción no como les digo eso ya lo van a ir viendo ustedes ahora mismo lo que tengo para hacer es correr ese cofre debería no debería de correr ese cofre y poner aquí mismo a ver es que no tengo no no este gato está buscando desatar mi ira no a ver lo que vamos a hacer es correr este cofre ya sé no desesperéis este cofre lo vamos a poner temporalmente aquí ahí que vamos a poder pasar igual y vamos a construir el cierto que no lo tengo lo deje lo deje aquí en el cofre este ahí ya que está bueno llevamos la pintura para no olvidarnos la ahí y vamos a poner este cofre aquí y lo vamos a pintar de naranja naranja era amarillo y rojo no no me deja verlo porque ya está pintado de naranja si tres amarillas y tres rojas para empezar a poner la saca 47 ahí no son tres amarillas y tres rojas perfecto no es tanto la verdad podría ser más aquí le damos al naranja le damos a pintar queda chulo queda chulo no es decir que no y bueno lo mismo no tengo las modificadas arriba listo estas son todas normales le damos a coger todo yo creo que así me voy a liberar la verdad bastante espacio no y me va a venir bien para poder acomodar un poquito más todo este sector de armas no ya luego ahora mismo lo dejaré así pero luego lo acomodar un poco más como ven también tenía otras se estaba empezando a poner a 47 ahí porque ya no tenía más espacio listo no tengo más eso ha sido todo no no te estoy diciendo necesito un disciplinador de gatos y me quedo espacio para unas seis más bastante bien bastante bien entonces bueno como verán como les digo resumiendo en realidad el gasto es mucho estos cofres son muy caros pero si enredituan bastante en cuestión de espacio no entonces de pronto si ustedes tienen un depósito así ya subido de nivel no apuntando por ahí tal vez a lo que sería el multijugador en algún futuro decir bueno no tengo un gran espacio para subir a nivel 4 pero este cuadrado que tengo acá como pueden ver si lo subiría a nivel 4 y no me entra todo lo que tengo todo mi arsenal no me entra voy a tener que ir a sacar al gato todo mi arsenal no me entra no entonces no queda otra que poner cofres más grandes para que te entre todo así que bueno ya vieron aquí cómo se manufactura cuántas cosas entran y todo espero que el tema este de los baúles haya quedado totalmente claro y ya verán ustedes y ya agradecería que me dejé en los comentarios si todavía se sigue borrando la pintura cuando te equipas o sea te montas el cofre en la mochila así que bueno mucho más que decir este ha sido el vídeo de las de ver del día de hoy espero que que les sirva un saludito y los dejo en el palo y